La Gloria de Dios Con hilos de agua que puso en mi alma me lleva hasta él La Gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de pan y miel Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios, la Gloria de Dios Soy gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de pan y miel Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies De la Gloria de Dios, bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios Y para quien no la conozca Hablo de un amanecer y de un río de aves Y de un sol que jamás ha salido Y que solo saldrá para ti ¡Santo! Los cielos cuentan la Gloria de Dios Y el firmamento la honra en sus manos ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Oh! De la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios